Una orca, chaval. Que guapa. Aquí en este mapa lo tienen super fácil. El matar, tío, es... Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Debt. Hoy toca probar el modo caza de Megalodon. En la caza de Megalodon todos empezamos siendo buceadores. Mata al Megalodon para ocupar su lugar. Vale. Por lo que he visto de esta pequeña partida, o sea, no he jugado aún. He estado en la primera partida, como ya sabéis. Es que hay que ir consiguiendo oro para ir mejorando el arma principal. Es como el juego de armas de... ¿Hard Duty? Bueno, tienes que ir consiguiendo oro para... Para eso, para ir mejorando tu arma principal. Empezarás con la más básica. E irás chetándote a medida que consigues puntos. Y gana el primero que consigue 10.000 puntos, creo. Así que, ¿quién mata al Megalodon? Se convierte en Megalodon. Así que vamos a intentar convertirnos en Megalodon. Bueno, pues al final lo de asignar partidas y buscar directamente caza de Megalodon no ha servido para nada. O sea, se ve que nadie juega ese modo. O había muy poca gente. O vete tú a saber qué. Pero he estado como casi media hora perfectamente buscando partidas. Y al final se fue la luz en mi casa y todo, imagínate. Una vez que ya parecía que habías entrado en partidas. Así que vamos a buscar una partida rápida, a ver. Mira, partidas rápidas sí que encuentras, oye. A ver qué es. Ojalá que sea la de caza de Megalodon. He visto que en el modo del escondite no puedes elegirlo. O sea, puede que te salga en partidas rápidas. Pero no te sale para buscar. Sangre y oro. Creo que no le he dado nada. O sea, ni a tiburón ni a buceador. Pero bueno, me imagino que será aleatorio. Ajá. Y os preguntaréis, ¿por qué llevo dos gafas? Porque unas son amarillas. Para filtro. Las de abajo están gradual. No se notan, en verdad. Vale, venga. Vamos a buscar una partida rápida. Pero esta vez en todos. ¡Buah! Se encuentra súper rápida la partida. Hillside. Ni idea. Te cuesta ver en la oscuridad. He estado echando unas partidas. Y los tiburones son... ¡Uuuh! ¡Qué coraje de tiburones, chaval! ¡Qué coraje de putos tiburones! Había uno que creo que era el tiburón blanco que quitaba súper poco. Pero bueno, eso según el tío. Yo creo que no agitaba. Vale, ¿qué es esto? De solo dos disparos. Sí, pero... Tiene que ser súper lenta, ¿no? Eh... No sé. Quizás la otra... Quizás con esto... Y... ¡Uuuh! A doble pistola podríamos matar de un tiro. Vamos a probar esa. A ver qué tal. Había uno en una partida. Mira qué cuchillo. Yo tengo un puñalito. Para mí. ¡Uah! Esto es súper lento. ¡Guau, chaval! ¿Lo que me estás contando? Vale, vamos a ponerle el sangrado. ¡Guau! Esto hay que ser súper preciso, ¿eh? ¿Sabes eso, chaval? ¿Pero te has visto cómo corre esa mierda? Me han entré un cadáver por ahí, chaval. ¡Oh! ¡Uah! ¡Joder, macho! No puedes, no puedes. ¡Uah! ¡Claro! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No! ¡Venga, tío, te da! ¡No me jodas! Doble pistola mejor que una. ¡Joder, macho! No, nada, nada, nada. No se puede, tío. Está hiper chungo. ¡No! 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 Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. ¿Dónde vamos a parar? ¡Guau! ¡Chaios! ¡Bingalas! ¡Bingalas! ¿Qué hago yo con... ¡Bingalas! ¡Joder, macho! ¡No! ¡Bingalas! 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 Vale, vamos a vender esta Vamos a vender esta Y vamos a comprarnos un arma de verdad Un arma de verdad 5 proyectiles de distorsión Nada Y vamos a pillarnos Munición Joder Es que no puedo, tío Ve, algo que no me gusta Un cargador entero, ¿en serio? No, tío Pues estaba de acuerdo Me cago en la hostia Este juego es traumático, tío Me cago en la hostia Que puta paliza Esta nota Vale, vamos a empezar con eso Vale, vamos a empezar con eso ¿Por qué? Uno va con un tenedor de oro Pero qué Joder, macho ¿En serio? ¿Yo tengo que ser el primero? Una orca, chaval Qué guapa Aquí en este mapa lo tienen súper fácil El matar, tío El matar, tío Puta orca asesina No Que sigue viva Mátala No Viene por mí Yo lo sé La escucho Puedo escucharla Es que nadie lo ataca, tío Nadie lo ataca Yo puedo golpearle, coño A ver si se ve A ver si se ve No 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 la quería vender Puta, tío Se ha hecho La racha de tres ¿Qué es, tío? No puedo No puedo No puedo, tío Que no Esa puta orca Es un pro No puedo Coño Mira que le da a recargar Ya, pues nada No has recargado Recarga súper rápido Eso sí que es verdad Has paneado Dios, mi puta frente Vale Vale, vamos a vender Eso Eso ¿Qué? ¿Qué? Me voy a vender Lo 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 Por que asesino Por que asesino Gracias Me ha salvado un tío, ¿no? Ah, no, no, me lo he cargado yo Se lo tiene merecido, me cago en la hostia Tío Qué puta paliza nos dan Las orcas estas, ¿eh? Los tiburones Y nada, señores Hasta aquí el pequeño vídeo de hoy Espero que os haya gustado Está muy, muy difícil El maldito juego Siendo buceador Siendo tiburón seguro que es súper fácil Además, ya me habéis visto En mi partida anterior Que era tiburón Y... Joder Qué diferencia Qué diferencia Pero demasiada, ¿eh? Así que... Quién sabe Quién sabe Me gustaría probar el modo megalodón Y el escondite Pero... Es que no me cuento esto Está todo el mundo jugando en sangre y oro, tío Yo no sé También es que tiene mucho tiempo Este juego Y es normal que ya la gente No lo juegue tanto Pero bueno, oye Para 3 euros y medio Que me costó Está muy bien de precio Y si juegas con amigos Como hice yo Que compré Al comprar el pack de 4 Te lo pasas Te lo pasas mejor siempre entre amigos Nada, amigos Hasta otra Chao Subtit even A ver, sigue eligiendo todo el mapa Pero vamos A ver, a ver Vamos a ver Esto no puede ser Cancelamos Partida privada Si eres un tiburón y te cuesta Verla en la oscuridad, ¿qué? ¿Eh? Nadie piensa en los pobres tiburones ¡Nadie!